Hola, soy David Pritchett. Ahora es el momento para cambiar el Consejo Municipal de Santa Bárbara. Amo Santa Bárbara y siempre he amado a Santa Bárbara desde que era estudiante de UCSB. Agradezco poder vivir aquí y tengo planes para seguir haciéndolo durante el resto de mi vida. Representando a usted y a su familia, será una responsabilidad que tomaré muy seriamente en el momento en que nuestra comunidad enfrente dificultades y desafíos económicos sobre la calidad del medio ambiente, la cohesión del tráfico y el bienestar de nuestra juventud. Mi equipo de voluntarios y yo hemos puesto en el condado con miles de votantes hasta ahora y he escuchado sus preocupaciones sobre el presupuesto municipal, la seguridad pública y el graffiti, solo nombrarlo unos pocos temas. La gente está con dudas sobre la vivienda económica y los servicios para nuestras personas mayores a medida que la economía se pone peor. Yo entiendo estas preocupaciones. Yo soy un inquilino y mis finanzas personales están muy restringidas. Yo quiero estar seguro que Santa Bárbara mantiene sus características de comunidad tan especial para no terminar como cualquier otra ciudad de playa en California. ¿Por qué debe usted votar por mí? Yo tengo mi propio negocio pequeño y como científico medioambiental con 25 años de experiencia para comercio privado, organizaciones no lucrativas y agencias públicas, yo traería al Consejo Municipal la habilidad de analizar datos, pensar críticamente y resolver problemas. Y tengo antecedentes sólidos de servicios públicos que me respaldan. He asistido durante más de ocho años en dos prominentes comités municipales. Soy miembro fundador del Comité sobre Arroyos y ahora asisto como presidente del Comité de Transporte y Circulación. También soy presidente de la Junta con una agencia local de distrito especial. En este carácter de liderato estoy reduciendo el presupuesto público, estoy negando solicitudes para gastos y estoy mejorando los estándares profesionales. También he encaminado a esta Junta a reducir las pesticidas en el medio ambiente. En nuestro gobierno municipal tenemos mucho espacio para hacer mejoras. Por ejemplo, deseo poner a parte pública en el Departamento de Obras Públicas y se haría con el control de información de datos a través de una nueva Comisión de Obras Públicas que se formaría con la unión de dos comités ya existentes. Por sobre todas las cosas, Santa Bárbara debe estar protegida de un exceso de construcción de la violencia callejera, de los incendios forestales y de las inundaciones. Yo creo que mi experiencia profesional y vitales me colgan como el mejor candidato para atacar estos problemas en una manera justa y financieramente equitativa. Necesitamos restaurar nuestras reservas fiscales y gradualmente deseo emplear cinco oficiales policiales que deben de deberes de patrulla dentro de la ciudad. En mi página web yo describo en detalle mis planes para la seguridad pública, la preservación de los vecindarios, la protección de las viviendas para rentas y un gobierno municipal que sea abierto y responde. Yo considero que cada residente es mi vecino y le pido su voto para hacer cambios positivos para Santa Bárbara. Gracias y vote temprano apenas reciba su boleto por correo.